Yo creo que todo lo que está haciendo Dagati en este momento por la institución es algo muy valioso. Creo que es de muchísima importancia para los chicos, los juveniles. Creo que esta oportunidad no tienen que desaprovecharla. Pero también quiero decir que el más indicado de todo hablar de este tema, de los chicos, de este campeonato importante que va a venir ahora, es Jorge Bernarde, el coordinador. Que realmente se está matando, rompiendo la cabeza para planificar todo porque no es fácil cuando vos tenés 6 categorías participando. Pero bueno, es una oportunidad muy linda para los chicos de Río Cuarto. Y bueno, ya esta oportunidad de agradecerle a Dagati por todo lo que hace por estudiantes. Carlos, me imagino lo que hubiese significado para ustedes, para la generación de ustedes si hubiesen tenido esa posibilidad de tener otro roce siendo muy pequeño, ¿no? Sin ninguna duda que esto es adelantar o anticipar cosas importantes, que los chicos no van a tener que tener la posibilidad ya de, dice, aprobar otro lado, sino tienen que andar bien acá para poder tener una oportunidad más arriba. Yo creo que este paso que ha hecho la gente de estudiantes, para no nombrar siempre a Dagati, en la cual creo que tiene mucha gente colaborando y que tiene muy buena predisposición para todo, yo creo que esto le va a dar un rodaje más importante a las divisiones inferiores. Y bueno, tendremos que trabajar poniendo toda nuestra capacidad, toda nuestra experiencia al servicio de los chicos.